Teletón es el partido más importante que tenemos que jugar hoy. No te pido que siempre estés de acuerdo conmigo, pero a los niños tenemos que poner siempre por encima de todos nosotros. Por los niños con discapacidad, más unidos que nunca. Chiche, despertate. Por mi lote. Despertate, despertate. Más unidos que nunca. Buenas noches, Paraguay. Esta no es una Teletón más. Después de no haber llegado a la meta hace solamente un año, hoy nos enfrentamos a una gran prueba de fuego. Vamos a trabajar con todo el corazón para que esta gran obra de solidaridad, de compromiso y de amor llegue a cada hogar. El tablero. 14.412 millones. ¡Fuerza Paraguay! Estamos aquí priorizando a nuestros niños y niñas y a sus familias. Un momento donde el Paraguay muestra que a pesar de nuestras diferencias podemos unirnos en torno a un propósito noble. El Paraguay unido es invencible. Rodeados de niños, hombres y mujeres, en el asentamiento 8 de diciembre, estamos en la ciudad de Capiatá. La primera donación de la noche, la zona del bañado, en representación de las 3.000 familias afectadas en este momento. Esto es para la dignidad de todos los habitantes de la República del Paraguay. Y tenemos otra nueva consigna, tenemos el camiotón que va a estar corriendo por todas las ciudades. Las marcas patrocinadoras de Teletón 2018 se unieron para traer la suma de 4.748 millones. Pero nos compromete a todos como paraguayos, porque a partir de este momento la responsabilidad ya es de todos. Oh Concepción, yo te saludo. ¿Cómo le ha añadido? Paraguay, Paraguay, Paraguay. Este sería más o menos Neil Harujón y el Cal Suicero y el Chupo de ellos. Ahí está, claro. ¡Teletón! 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 ¡Anda en mi cabeza, nena, todas horas, cada segundo, cada minuto! Está avanzando la madrugada pero acá nadie duerme, mira lo que es este lugar en el que estamos. ¡Ahora! Imaginando que, oh yeah. ¡Lo vio que caja lo lo vio! ¡Feliz de la Vida Paraguay! ¡Nyano mire un palo, perro! ¡Jañadme! ¡Es la llame para ahora sí! ¡Chao! ¡Chao! Ahí ya queda mi pasajero y ya. ¡Si quisieras volver a Marte, voler a quererse volver a tenerte cerca de Miguel! Él sembró la semilla y por eso hoy estamos aquí. Porque gracias a vos, Teletón llegó a Paraguay, Humberto. En cada lugar había un chico que se le escondía, porque no caminaba, porque no hablaba. Y bueno, gracias a esto, hoy somos todos iguales. Una noche de homenajes, porque tenemos que honrar la memoria de una persona que también nos dejó físicamente hace muy poquito tiempo Andrés y que fue uno de los ideadores de esto que se llama la comilona de Teletón. Estábamos revisando el pronóstico del tiempo. Asunción hoy, en este momento, tiene una baja participación. No se olviden que la peor discapacidad es la indiferencia. Un mapa que tiene rojo y verde, no estamos hablando de temetales. ¿Qué significa cada uno? El comparativo de cómo estábamos el año pasado. Todo lo que está en rojo está por debajo de lo que habitualmente estamos recaudando. No tenemos que dar por sentado que siempre vamos a tener todo lo que tenemos, porque no sabemos en qué posición nos pueda poner la vida en algún momento. Es un derecho de todas las personas tener una vida inclusiva. Acá hay verduras, hay huevo casero. Es el producto del trabajo de Ignacia y de Carlos. Es la donación de ellos para esta Teletón. Somos capaces o no de ponernos por encima de nuestras diferencias. Somos capaces o no de mirar lo que tenemos en común, que es muchísimo. Que sepan que tener una discapacidad no significa que ahí nos cortan nuestra historia, sino que empieza un camino nuevo, inclusive, que podemos transitar de una forma diferente la vida. Creo que esta es una revancha de todos. Y no hay lluvia que nos vaya a parar. Acompáñennos, nos vamos a la calle. Vamos a acompañar a todos esos voluntarios que en este momento también se están mojando. ¿Qué tal el día de hoy? El día de hoy estuvo muy mal, pero igual nosotros siempre presentes, como en todo el año. Estamos mostrando todo el tiempo el trabajo de Teletón. Así que la confianza creo que está demostrada. En Teletón nosotros aprendimos a ver al ser humano y no la discapacidad. Después de 28 horas de mucho amor, de esfuerzo, gracias al esfuerzo de todo un país, ¡14.590 millones de dólares! Este es un triunfo del Paraguay solidario. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!